¿Qué es el exdirector de operaciones de la DNCD? ¿Qué es el exdirector de operaciones de la DNCD? ¿Qué es el exdirector de operaciones de la DNCD? Estas imágenes corresponden al primer momento cuando él rechazaba esa extradición voluntaria porque después la aceptó posteriormente cuando hubo la negociación. Estas imágenes, tal y como reza el subtítulo, era cuando él todavía no había aceptado esa extradición voluntaria. Ambas señoras, la esposa como la suegra, junto con el exagente de la DNCD, tenían 24 productos bancarios, cuentas bancarias con aproximadamente 6 millones de pesos en él. También una cuenta en dólares con unos 93 mil pesos y numerosos muebles e inmuebles. Estamos hablando de casas en Alma Rosa, edificios de apartamentos de cuatro pisos. También locales comerciales en dos diferentes zonas de la capital. También funcionaba una fundación de nombre Dios es bueno en uno de estos locales. Eso no es raro, eso no es raro. Aquí se utilizan muchas fundaciones para obtener vías que sean facilidades en cuanto a aduana se refiere para poder entrar cosas al país. Eso no es nuevo. Y cuando hablo cosas, hablo desde contrabando hasta narcóticos, hasta droga. Y lo más penoso es que tú tienes personas que ciertamente tienen algún tipo de ascendencia militar o política, incluso empresarial, haciendo ese tipo de actividades. Usted no ve que donde sea, usted ese fulanito tiene una fundación. Hay que tener un cuidado mayúsculo con eso. Y en nuestro país me parece que nosotros somos muy olvidadizos o dejados en ese tema. Porque, bueno, usted mismo sabe, cualquiera le dice en Estados Unidos, va, hazte una fundación allá que yo te envío todas las cosas por ahí. Y eso se sabe, eso se maneja en el argot y dentro de los círculos dominicanos y la diáspora en el exterior. Entonces no me digas a mí que las autoridades no saben eso. Dios es bueno, increíble, es un narcotraficante, haciendo y deshaciendo, con todas las vagabunderías. Y definitivamente tenemos que admitir que sí, que Dios es bueno. Qué barbaridad, pero por lo menos negoció, hay que suponer que él dará nombres y que esos nombres llevarán a dar con otros responsables de narcotráfico en la República Dominicana. Hasta ahora se han callado muchas cosas, muchos nombres, hay mucha gente que no ha podido sacar la cabeza y otros que quisieran sacar la cabeza y que las autoridades se la mantienen bajita. Porque toca muy de cerca precisamente autoridades nacionales.